Soy un hombre afortunado, pues mi vida estaba escrita Desde antes, ni te había pensado Emprendí mi propio rumbo, esforzándome para alcanzar mis sueños Lo hice con empeño Caminé hasta encontrarme contigo Y al oír tu voz, despertaron mis sentidos Comprendí que tú eres más que la vida, que vivir sin ti de nada valdría Alumbraste mi sendero con tu luz, caballero de la cruz Soy un hombre afortunado, pues mi vida estaba escrita Desde antes, ni te había pensado Emprendí mi propio rumbo, esforzándome para alcanzar mis sueños Lo hice con empeño Caminé hasta encontrarme contigo Y al oír tu voz, despertaron mis sentidos Comprendí que tú eres más que la vida, que vivir sin ti de nada valdría Alumbraste mi sendero con tu luz, caballero de la cruz Y he corrido tanto y he corrido bien He visto del toro y no he querido ver He subido alto, he subido alto y he tocado polvo Y en mi recorrido allí te encontré Me abrazaste fuerte y yo abracé tu fe Me has llevado al cielo y me has mostrado que no has terminado conmigo Me he corrido tanto y he corrido bien Me he visto del toro y no he querido ver He subido alto, he subido alto y he tocado polvo Y en mi recorrido allí te encontré Me abrazaste fuerte y yo abracé tu fe Me has llevado al cielo y me has mostrado que Lo has terminado conmigo Gracias porque aún trabaja el Señor Terminado conmigo, Señor Me he corrido tanto y he corrido bien He visto del toro y no he querido ver He subido alto, he subido alto y he tocado polvo Y en mi recorrido allí te encontré Me abrazaste fuerte y yo abracé tu fe Me has llevado al cielo y me has mostrado que Me has terminado conmigo Al que vive toda la gloria Al que sigue boteando Al que sigue trabajando Se da él la gloria Que cuando nos lleve de esta tierra Significa que ya terminó con los otros Gloria a su nombre Cuando vengo ante tu trono A adorar Venimos a nuevamente, Señor Y ante tu presencia Me pongo a cantar hoy a tu nombre Salmos, versos y poesías De tu verdad Mi corazón rebosca De felicidad Señor Jesús, lo sé que tiene Tu mirada Aleluya Tu mirada dulce Tierna y santa Tus consejos son dulces como la miel Todo tu ser, Señor Es agradable Es inmenso Tu amor es inmenso No es comparable a nada Nada de este universo Inmenso Tu amor es inmenso No es comparable a nada Tu corazón tan tier No es tan tier No es tan tier Nada se compara a ti, Señor Inmenso es amor, Señor Aleluya Cuando vengo ante tu trono A adorar Y ante tu presencia Me pongo a cantar Salmos, versos y poesía De tu verdad Mi corazón rebosa De felicidad De felicidad Señor Jesús, no sé que tiene tu mirada Tu mirada dulce, tierna y santa Tus consejos son dulce, tierna y santa Tus consejos son dulces como la miel Todo tu ser, Señor Es agradable Tu amor es inmenso Tu amor es inmenso No es comparable a nada Nada de este universo Inmenso Tu amor es inmenso, Señor Tu amor es inmenso Tu amor es inmenso, Señor Tu corazón tan tier No Y que es el hombre para que lo visites O el hijo del hombre para que lo estimes No 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 a nosotros Sino a tu nombre Toda la gloria Hoy puedo decir que mi alma Al Señor será entregado Y gritará los cuatro vientos Que el Señor Jesús es mi amo Que el Señor Jesús es mi amado ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Solo Él nuestras almas Ha salvado Inmenso, tu amor es inmenso No es comparable a nada, nada de este universo Inmenso, tu amor es inmenso No es comparable a nada, tu corazón tan tielo Delante de ti estamos y no podemos parar de pensar En este texto de tu palabra, Señor, que te lo cantamos Solo le ponemos melodía Que es el hombre para que lo visites O el hijo del hombre para que lo estimes No, no A nosotros, sino a tu nombre toda la gloria Hoy quiero decir que mi alma al Señor será entregado Y gritará a los cuatro vientos que el Señor Jesús es mi amado Oh, 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 oh solo Él nuestras almas ha salvado porque tu fidelidad es grande su fidelidad incomparable nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad porque no he encontrado a nadie que me cuide como tú porque no he encontrado a nadie que me cuide como tú te amaré te amaré te amaré te amaré Señor Jesús te amaré te amaré te amaré te amaré Señor Jesús te amaré 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 al Señor con este coro Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey postrado estoy ante tus pies Jesucristo el Rey Jesucristo el Rey Jesucristo el Rey postrado estoy ante tus pies Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey encerrado en mi aposento alabo al Señor con suplicas y ruego sal los pies del buen pastor el que aborrece el pecado pero ama al pecador y no sea vergüenza de llamarme hermano amén amén encerrado en mi aposento alabo al Señor con suplicas y ruegos a los pies del buen pastor y el que aborre es el pecado pero ama al pecador y no sea vergüenza de llamarme hermano desde que me conozco y en ningún momento de mi vida me he sentido solo y aunque ande en valle de sombra y a veces lloro sé que con Cristo lo tengo todo y es el que lava mis ojos con colillo es el que ha llenado de paz mi alma él es mi roca fuerte es mi refugio es el que sustenta mis pies en el camino y es el que lava mis ojos con colillo y es el que ha llenado de paz mi alma él es mi roca fuerte es mi refugio es el que sustenta mis pies en el camino aleluya aleluya tú sustentas nuestros pies en el camino tú sustentas nuestros pies en el camino señor alabado alabado con suplicas y luego y luego usar los pies del buen pastor y el que aborra es el pecado pero ama al pecador y no sea vergüenza de llamar hermano y encerrado en mi aposento alabo al señor con suplicas y ruegos a los pies del buen pastor y el que aborra es el pecado pero ama al pecador y no sea vergüenza de llamar hermano desde que yo me conozco que en ningún momento de mi vida me he sentido solo y aunque ande por valles de sombra y a veces lloro sé que con cristo lo tengo todo y es el que lava mis ojos con colío y es el que ha llenado de pan mi alba mi es mi roca fuerte es mi refugio es el que sustenta mis pies en el camino y es el que lava mis ojos con colillo y es el que ha llenado llenado de pan y alba él es mi roca fuerte es mi refugio y es el que sustenta mis pies en el camino amén él es mi pan rompió todas mis cadenas él es mi pan él es mi pan los que me escuchéis acompañarme él es mi pan rompió todas mis cadenas él es mi pan él es mi pan he hecho toda mi ansiedad sobre él porque cuida de mí él es mi pan él es mi paz ha hecho toda mi ansiedad sobre él porque él cuida de ti él es mi pan él es mi pan él es mi pan rompió todas mis cadenas él es mi pan él es mi pan él es mi pan rompió todas mis cadenas él es mi pan él es mi pan he hecho toda mi ansiedad sobre él porque cuida de mí él es mi paz él es mi paz he hecho toda mi ansiedad sobre él porque cuida de mí él es mi pan él es mi pan gloria a Dios aleluya no 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 Gracias por ver el video.